Konichiwa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Después de mucho tiempo vuelvo con algo que tenía muchas ganas y es traer algún, en este caso alguna, ninja de mi membresía privada, el Dojo VIP, que por cierto, como digo, está actualmente cerrada, a ver si acabo la web, estoy en proceso de mejorar la membresía, la propuesta de valor y cómo está montada. A nivel interno, pero bueno, todo lleva su tiempo, así que de momento somos muchos ninjas dentro, pero bienvenidos. Y bueno, quiero volver a traer por aquí a gente que está dentro del Dojo VIP para que les conozcáis, para conocerles también yo un poquito más y que nos cuenten, bueno, qué tipo de negocio tienen, cómo se llevan con la creación de contenido, cómo llevan su marca personal y con ello, pues seguro que algo podemos aprender. Sin más, hoy os presento a Paula Rivera, ella se dedica a la estrategia de negocio para crecimiento empresarial y de marca y todo esto centrado en el mundo de la arquitectura y todo esto bajo el nombre de su marca, que es Archi Nómadas. Bienvenida Paula, ¿cómo estás? ¿Qué tal, ya hombre? Oye, que es una pasada, ¿no? Porque hemos hablado un montón de veces mandándonos audios y tal, pero es la primera vez que nos vemos las caras en vivo también, que es un motivo de alegría para mí. Sí, sí, sí. Sí, a mí me ha gustado mucho, porque ya llevamos 10 o 15 minutos hablando antes de empezar la charla, pero es la primera vez, yo también lo he pensado, es la primera vez que nos vemos así en vivo y en directo. Porque no lo hayamos intentado antes, pero bueno. Sí, sí, sí. Entre una cosa y otra y tal. Debo decir que, bueno, no es la primera vez que lo digo, que no soy muy fan de los cafés virtuales. Entonces, si es que quedar para grabar directamente, pues 10, 15, 20 minutos antes de grabar un podcast, sí que me gusta quedar con la gente, ¿no? O incluso un día antes de quedar para grabar, pues quedar para comentar la jugada, que era la idea que teníamos. Lo que pasa es que al final no hemos podido hacerlo, ¿no? Pero sí, sí, es la primera vez que nos vemos. Entonces, bueno, espero no haberme dejado nada en la presentación. No sé si hay algo que te gustaría añadir o bueno. Bueno, lo único, si acaso explicar el nombre, el palabra, ¿no? O sea, pues era la segunda o tercera pregunta que tenía para ti, pero venga, suéltalo ya. Es que me llama la atención, arquinómadas. A ver, un poquito nos podemos hacer la idea, ¿vale? Pero bueno, cuéntanos qué haces en arquinómadas. Los que son del mundo digital, ¿no? De ese planeta o de un universo paralelo, de lo digital, seguro que les es más fácil. Pero en el mundo más offline es complicado, hay que explicarlo. Porque además es una manera complicada, ¿no? Pues mezclar dos conceptos que resumen muy bien lo que soy yo. Pero yo soy arquitecta de formación y el mundo del nomadismo digital, ¿no? De este libro de John Moravec, de Nomad Society. Yo descubrí después de decidir emprender online, pasado un tiempo que me había convertido en arquinómada. Entonces fue el momento en el que dije, ostras, pues esto, que este proceso de transformación que yo he vivido lo quiero contar, lo tengo que contar. Y nada, ahí estoy. ¿Viene de un libro? Pero no me suena de nada el libro que me has dicho. A ver, lo voy a apuntar, ¿cómo es? Sí, Nomad, de palabra nomada pero en inglés, ¿no? Society, Sociedad Nomad. Entonces el libro es de los años 90, si no recuerdo mal. Ah, o sea que no es, tratándose algo de nomadismo digital, y digo, será algo de ahora. Sí, no, pues es la primera persona que acuñó este concepto, ¿no? De nómada digital. Y entonces la premisa era que, su premisa era que los trabajadores del siglo XXI eran trabajadores que iban a trabajar de forma deslocalizada, aportando valor desde cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces esto que ahora los que estamos en el mundo digital lo tenemos como muy integrado en el ADN, fue súper rompedor en su momento. Yo no sé por qué descubrí el concepto de casualidad cuando ya llevaba, pues dos, tres años de emprendimiento online, ¿no? Y fue como, ostras, yo soy arquinomada, ¿no? Entonces es una declaración de principios, yo soy arquinomada. Me encanta. Oye, me gustaría que nos cuentes un poco tu trayectoria profesional, porque he estado viendo tu LinkedIn y veo que siempre has estado relacionada con el mundo de la arquitectura, ¿no? Sí, total. Y claro, como dices, ¿no? Últimamente como que todo el mundo se reinventa y pasa de un sector a otro o se adaptan, ¿no? Y tú te has reinventado y te has adaptado, pero siempre dentro del mundo de la arquitectura, que es algo que me ha llamado mucho la atención. Cuéntanos un poquito cómo empezaste y cómo has llegado hasta ahora. Pues mira, como ya pinto canas, yo acabé la carrera en el año 2000, que ya llovió, ¿no? Estamos en 2024. De hecho, este año, eso, hago 24 años desde que me colegié, porque yo estoy colegiada, puedo ejercer de forma libre la profesión como arquitecto. Y desde que terminé, bueno, a los dos días de terminar la carrera, estaba trabajando con un amigo en un subestudio, ¿no? Entonces yo desde el principio, bueno, tuve la gran suerte de asistir a un máster en el que ganaba dinero, ¿no? Porque yo estaba súper a vida de aprender y aterricé en un estudio funcionando, que iba relativamente bien, ¿no? Entonces yo era una esponja. Y así fui, pues, en esos primeros años, ¿no? Además de casualidad, acabé trabajando, pues, por algo que iba a ser temporal, unos dos años, en un puesto técnico en el Colegio de Arquitectos de Galicia, que también fui una esponja y aprendí un montón, ¿no? Y fue una experiencia súper bonita, fue súper bonita en los años que duró. Y entonces, durante todo ese tiempo, yo compaginaba el redactar mis proyectos, ir a mis obras, o no sé qué, con mi trabajo de arquitecta de visado, que son los técnicos que desde los colegios de arquitectos controlan la calidad de los proyectos, ¿no? Y luego ya desde ahí, una vez que están visados, pasan a los ayuntamientos para que se solicite licencia y tal, ¿no? Los colegios de arquitectos tienen esa función social, vamos a decirlo así, ¿no? Y entonces, bueno, esto nos pone el año 2011. Piensa que en el 2008 empezó la crisis de la construcción. 2011 era brutal. Y entonces, bueno, pues, mi colegio tenía como un déficit de unos 600.000 euros en aquel momento. Entonces, muchos de las últimas incorporaciones empezamos a salir a cuentas botas, ¿no? Y después de salir cierta gente me tocó a mí. Entonces, esto 2011, principios de 2011 más o menos. Y claro, yo me, vamos, coincidió que una compañera pidió volver al colegio. Ella tenía reserva de puesto y plaza porque tenía una excedencia. Y eran veintitantos años de antigüedad contra casi diez, pero yo llevaba casi diez. En aquel momento no se podía permitir el colegio a nivel económico pagar dos sueldos y yo salí. Y coincidió también en un momento vital, súper importante para mí, porque acababa de nacer mi tercera hija y yo me estaba separando. Entonces, fue como un crash vital, brutal. Y entonces, aparte del proceso de recomposición personal, estuvo la reflexión de, ¿y ahora yo qué hago? Porque yo me vi sola, con tres niños bastante pequeños, y yo que iba a obra, hacía mis proyectos y tal, me paraban, mis amigos de la escuela me paraban por la calle y me iban a decirme que no tenían para apagar la luz. Entonces, mi cabeza decía que era un suicidio montar un estudio de arquitectura más. Y, o sea, estaba en aquellos momentos de bache hondo, era, le he dado los mejores años de mi vida profesional al colegio, no tengo estudio, no tengo clientes, ¿y ahora qué hago? Y, bueno, y entonces mi cabeza lo decía súper claro y yo creo que fue la intuición, era, internet es la solución, internet es la solución, yo necesito libertad. No existe la empresa que pueda querer contratar a una madre que tiene que llevar a los niños a las nueve de la mañana al colegio y recogerlos a la una y media a dos. Y digo, yo necesito libertad y por ahí fue, ¿no? Entonces, también es verdad que lo veo desde el agradecimiento porque con mi colchontecito del despido yo pude permitirme invertir en formación desde el principio, ¿no? Entonces, yo empecé a subirme al mundo digital sin saber siquiera que era un blog, pues ya esto nos pone como 2013 a lo mejor, ¿no? Y empiezo a decir, vale, ¿qué es esto, no? Y me acuerdo, pues, por ejemplo, de descubrir mi hermana en aquel momento, que mi hermana Rebeca trabaja en el extranjero, en Dinamarca. Y recuerdo un día que estaba hablando con ella por teléfono y me dijo, es que si no estás en LinkedIn no eres nadie. Y yo, LinkedIn, ¿qué, qué, qué, qué? ¿Eso qué es? Claro, claro. Y me acuerdo que ese fin de semana yo no tenía los niños y me pasé todo el fin de semana viendo vídeos de marca personal, LinkedIn, tal. Y ese fue como un momento ajade, vale, no aparecen multas de tráfico porque no las hay, porque esa fue la primera vez en mi vida que busqué mi nombre en internet, ¿no? Y salían mis certificados de visado de la Galicia profunda. Entonces era, bueno, voy a consagrar todo mi esfuerzo a trabajar para mí y a sacar adelante mi proyecto. Ese fue como un momento ajá que supuso un gran compromiso, ¿no? Y casi como conexión con el objetivo. Y como también pienso que la vida por el camino me pone a gente que necesito, ¿no? Pues coincidió que yo ya en aquel momento estaba como que me apuntaba a un bombardeo, ¿no? Formándome en todas las cosas que me llaman la atención. Y me tropecé con una mujer maravillosa que se llama Isabel Gómez, que tiene un proyecto digital muy parecido al mío, pero en el mundo salientario. Pero ella en aquel momento estaba muy centrada en el mundo de LinkedIn, enfocado a ayudar a mujeres emprendedoras a trabajar su evolución profesional. Entonces yo le compré lo que me contó ella en un café, ¿no? En un mundo en el que no hay trabajo porque no vas a crear un trabajo a la medida de tus sueños. Entonces yo se lo compré. Hicimos un primer trabajo de coaching un poco para trabajar hacia donde yo quería evolucionar, ¿no? Mi carrera profesional. Y ahí pues empecé a ver claro por dónde no era el camino. El coaching en ese sentido te ayuda muchísimo a ganar claridad, ¿no? Que es una de mis palabras. Entonces yo tenía claro que calcular estructuras, que yo he calculado mucha estructura, ¿no? Pero era como yo no quiero calcular tuberías, no sé qué. Entonces, bueno, pues desde el coaching era, ¿qué te gustaba de tu antiguo trabajo? Ah, pues me gustaba esto, no me gustaba lo otro, tal. Entonces ahí salió la idea de montar un proyecto que fuera un marketplace de productos de formación vinculados y destinados a profesionales del mundo de la arquitectura y hiperespecializado. Me dieron una subvención en Galicia de fomento de trabajo de las mujeres emprendedoras, que creo que se entiende, ¿no? Sí, sí. Y fue como, vale, Paula, hay que ser coherente, sigues haciendo informes periciales, proyectitos, tienes una plataforma digital montada que es lo realmente escalable, a la que casi no le dedicas tiempo ni energía porque estás aquí organizando cursos presenciales y a la vez tus proyectitos y tal. Entonces, en 2016 fue como, vale, todo esto que yo he aprendido lo quiero trasladar a mis compañeros, ¿no? Porque claro, yo descubrí el email marketing y era como automatizaciones, ¿no? Y digo, yo esto lo tengo que contar, es que no puede ser, ¿no? Entonces, en febrero de 2016 fue como, ya tomo la decisión de parar los otros dos proyectos y lanzar la web de Arquinómadas, además, en modo proyecto mínimo viable, porque venía de invertir muchísimas miles de horas y muchísimos miles de euros en montar la plataforma, que es un proyecto muy bonito, pero que está ahí, pero en aquel momento me di cuenta que no era un proyecto personal, ¿no? Porque en internet estaban muy vinculados a la marca personal, ¿no? Entonces dije, vale, paró todo el otro, lanzó Arquinómadas, me acuerdo que le contraté a una programadora, lo básico de la web, página principal sobre mí, cuatro cositas más, formulario de contacto, hice tres post y, como decimos los gallegos, a la vaicheoa, ¿no? Y desde entonces, pues, pico y pala, pico y pala y sin parar de crecer, ¿no? También es verdad que yo he querido elegir un proyecto de crecimiento orgánico, también súper condicionado por mi faceta de madre sola, ¿no? Entonces, claro, han pasado, pues mira, 2016, 2024, ocho años, cuando tienes un niño de cuatro, otra de siete y otra de nueve, pues tu vida es mucho más complicada que cuando de repente ahora tienen 13, 16 y 18, ¿no? Entonces, mi manera de crecer ha sido súper orgánica, también muy condicionada por mi ritmo de vida, que también para mí ha sido un gran aprendizaje y es que lo ideal cuando tú emprendes, me da igual que sea online o no, es que alinees muy bien tu vida personal y tu vida profesional, porque si no, si no lo haces desde ahí va a llegar un momento en que haya algún conflicto y que, y que por lo que sea algo haga crack y de repente dijas, vale, toda la basura, empiezo de nuevo, ¿no? Cuando lo haces desde la, para mí, desde la esencia, desde la conexión con ese objetivo de lo que tú quieres aportar al mundo y a la sociedad, es mucho, tienes muchas más papeletas de, no digo de triunfar, porque aquí me quedo más en el depende, soy muy crítica con los de humos, ¿no? Pero sí que pienso que con esa conexión es mucho más sencillo ir dando pasos, ¿no? Sostenidos y constantes. Bueno, pero para que, ojo, bueno, primero que, gracias, pedazo de resumen. Respira, respira, bebe agua. No, pensando, estoy hablando mucho. Bueno, está bien, está bien, está bien. Te he traído para que hables. Entonces, pero que, ojo, da mucho que pensar, ¿no? Porque vivimos en una era en la que todo es, gana 10K en un mes haciendo esto, genera ingresos no sé cuántos en solo 60 días, ¿no? Y es como, uff, vale, sí, claro que me gusta el dinero y claro que me gustaría vivir de lo mío y todo lo que tú me digas, ¿no? Pero el otro día, por ejemplo, lo hablaba con Sandra en casa de que, jo, ¿no? Pues ella ya lleva un tiempo con su emprendimiento relacionado con el yoga y la movilidad. Yo trabajo por cuenta ajena, pero, bueno, tengo contenido ninja, tengo esta membresía, ¿no? Y voy haciendo mis cositas online también. Entonces, a veces como que estamos hablando, ¿no? Y nos frustramos de, pues que no estoy creciendo tan rápido como me gustaría, ¿no? Y el otro día le decía a ella, pues que no puedes crecer en seis meses de repente estar ganando, pues eso, ¿no? 5.000 euros al mes, ¿no? Es que a lo mejor ni en cinco años, ¿no? Y luego escucho historias como la tuya, ¿no? De decir, Juaz, es que llevo desde, bueno, desde muchos años, ¿no? Dedicándome a esto y luego desde 2016, que son ya ocho años, con tu marca Arquinómadas, con tres hijos, ¿sabes? Que nosotros no tenemos ni hijo ni perro, no tenemos, por no tenerlo, no tenemos ni un pez, ¿sabes? Y es como, y a veces como que, y hablo de nuestro caso de En Casa, ¿no? Porque es lo que me toca de cerca, pero así me encuentro con mucha gente joven que empieza un proyecto Y si a los cuatro meses no están en la gloria, como que se frustran mogollón, ¿no? Y creo que también todo el proceso que has ido llevando, yo creo que también, sobre todo, el haber vivido todas estas situaciones fuera del mundo online Como que te han llevado a ser como más paciente, ¿no? Más resiliente en ese sentido, ¿no? Me da un poco la sensación Creo que la resiliencia me viene de serie, porque, bueno, tiene que ver con tu tipo de personalidad y cómo has venido al mundo, ¿no? Yo creo que eso no quiere cambiar, puede cambiarla, a veces necesitas ayuda, ¿no? Cuando decía que soy muy crítica con los vendreumos, ¿no? Por resumir mucho, es porque no es que yo no crea que tú no puedas montar un proyecto Y estar facturando mucho dinero en poco tiempo Para mí hay un punto anterior, y es la toma de conciencia de que para conseguir resultados, que quizás habría que hablar de eso Hay que estar dispuesto a invertir Esto también tiene que ver con tu mentalidad, ¿no? Entonces, ¿qué puedes invertir? Tiempo, energía y dinero Yo lo resumo así Entonces, lo ideal parece un chiste Mucho tiempo, mucha energía y mucho dinero ¿Todo el mundo tiene mucho tiempo, mucha energía y mucho dinero? El que tenga mucho tiempo, mucha energía y mucho dinero se va a permitir cultivar una audiencia, muy probablemente, ¿no? Si hablamos de negocios digitales y crecer de forma explosiva Que no tienes mucho tiempo, o no tienes mucho dinero O tienes tiempo y tienes algo de dinero Pues está perfecto Asume el punto en el que estás y traza un plan ajustado a tu ritmo de vida y a tu capacidad de emprender O sea, en tu caso, por ejemplo, ¿no? A mí me admira mucho que sabiendo que tienes un trabajo por cuenta ajena ¿Cuántas horas a la semana dedicas a arrancar y a dedicar a tu proyecto? Porque no tienes perros, pero podrías preferir ir a sacar el perro de paseo o irte al cine Entonces, bueno, yo tengo los mimbres que me han tocado por la cuestión que sea Puedo tener muy buenos mimbres para hacer un gran cesto Pero lo podría hacer muy rápido O asumir que mi proceso va a ir más lento Y creo que esto, sobre todo en este mundo digital En el que estamos hiperbombardeados a un montón de estímulos de publicidad pagada Pues, claro, depende de quién los reciba A lo mejor no tiene un nivel, ¿no? O una claridad suficiente como para entender esto Y entender esto es vital porque gestionas la frustración muchas veces, ¿no? Tienes mucha claridad y proyección de Vale, yo dónde quiero llegar, voy a hacer mi plan Y me parece esencial trasladar este mensaje, ¿no? Porque no es que no se pueda facturar 100.000 euros en tres meses Pues perfectamente hay gente que lo consigue, ¿por qué no? Pero lo que no solemos mirar es cuánto tiempo llevan Desde cuándo empezaron No sé, no voy a poner nombres, ¿vale? Pero cuántos mentores súper famosos del mundo digital Se echan encima flores del éxito de sus púpilos Si al final cuando estás metida en el mundo digital Te los conoces y todos han pasado por todos Entonces, ¿de quién es el mérito de ese mentor en concreto? ¿O de esa persona que ha estado dispuesta a sacrificar fines de semana Trabajando y mejorando la web? No sé, yo creo en la ley de la causa y el efecto Que es una cosa que le digo a mis niños, ¿no? Si tú haces lo que tienes que hacer Lo que va a pasar no va a dejar de suceder Pero hay que estar dispuesto a hacer cosas Y si haces lo que tienes que hacer Y además es lo indicado Los resultados van a venir Unos tendrán muy buenos resultados Y otros a lo mejor menos resultados ¿No? Dependerá de capacidad de inversión En tiempo, energía y dinero Entonces, esto tiene mucho que ver con lo orgánico también quizás Muy condicionada por esa visión de cómo he ido creciendo yo Pero también siento que en este mundo En el que desde el COVID sobre todo El mercado digital ha madurado muchísimo Tú antes recibías un estímulo en Instagram Compra no sé qué reloj o compra no sé qué curso Y era muy fácil Con una mínima inversión de publicidad Vender un curso sencillito ¿Qué pasa ahora? Que la gente bichea La gente se va a ver quién es este ya un mestru ¿No? Que me está saliendo en LinkedIn Haciendo los vídeos del operador Y entonces En función de lo que se encuentren Esa parte de generación de confianza Que en este momento es tan importante Pues va a depender de que te compren antes o después O de que les interese lo que les cuentes o no Sí, sí, sí Total, total, total Que va muy relacionado con el tema de la marca personal ¿No? De al final Decir El éxito Que tú tengas o que no tengas También va muy enfocado en cómo En cómo comuniques ¿No? En cómo comuniques En cómo En cómo te ve la gente En si la gente busca Información tuya A ver qué encuentra ¿No? A mí me pasa lo que tú me comentas ¿No, Paula? Que de repente me sale un anuncio en Instagram Y Sí que es verdad que hay mucho vendehumos ¿No? Y mucha gente que no sabe si fiarte o no Pero bueno, yo siempre que me sale un anuncio O algo como que Hago una captura Algo Me quedo con el nombre ¿No? Me quedo con el nombre de la persona Y luego busco Y Y si bien te encuentras Casos en los que Ostras, vale Pues sí Mira, pues esta persona Pues lleva muchos años emprendiendo Y lleva años ¿No? Haciendo según qué cosas Pero luego también Te encuentras casos en los que No encuentras absolutamente nada ¿No? O O la típica O la típica persona que te dice Te ayudo a Conseguir seguidores En no sé dónde En LinkedIn En LinkedIn ¿No? Te ayudo a conseguir 145 Y dices Vale Algo no me Algo no me está cuadrando ¿No? Sí que es verdad que bueno Claro Luego Esto por un lado ¿No? Pero por otro lado También opino que Bueno Pues todos tenemos nuestros inicios ¿No? Y si tú Y si tú crees que tú Digamos que tu labor ¿No? Bueno tu labor O tu misión O lo que se te da bien Es ayudar a la gente A esto Pues también tienes que comenzar Por algo Aunque tengas pocos seguidores ¿No? Pero mira Yo estoy contigo Hay que empezar con algo Es más Fíjate Yo he pasado Yo por los síndromos Perdona Perdona Por eso digo Por eso digo Que igual de importante Es pues Tener experiencia Y poder demostrarlo Pues igual de importante Si no la tienes todavía El cómo te comunicas La credibilidad que tú das Y la confianza que generas En la gente Ya has dado en el clavo A mí me gusta hablar De el concepto De comunicación estratégica Y efectiva Es decir Yo qué quiero conseguir Y cómo comunico Y para qué ¿Por qué? Porque si yo En mi caso Fíjate En mi caso Es un gran ejemplo ¿No? Porque cuando yo empecé A hablar de marketing Enfocado a arquitectura Con todo lo que yo estaba Descubriendo Del mundo de los infoproductos Era como El marketing funciona Se trata de crear sistemas Tal Los que me contrataban En 2016 Claramente eran early adopters Porque en ese momento Iban a buscar cosas sobre mí Claro Eso no había Entonces Tiene que ver Tu manera de comunicar Y desde dónde comunicas Porque yo En aquel momento No podía hacer así Decir Mira ves A mí ahora Me es mucho más fácil vender Porque yo hago así Gráficos de crecimiento De visibilidad Pantallazos De entradas Desde El formulario de WordPress A los clientes Entonces Bueno Los que son como Santo Tomás De si no lo veo No lo creo A esos me es mucho más fácil Convencerlos ahora Entonces Pero tú puedes elegir El rol En el que empiezas a comunicar Pues si estás empezando Elige a comunicar Desde Soy aprendiz Y te enseño Lo que yo estoy aprendiendo Y eso es súper coherente A lo mejor Entonces Vale Eso no es decir Con 145 seguidores En Linkedin Alguien como tú ¿Cuántos tienes ahora? Más de 14.000 Tranquilamente ¿No? 14.700 O sea Alguien que tiene 145 seguidores En Linkedin ¿Cómo le puede ir diciendo Soy experto En growth hacking No sé qué A un tío que tiene 14.000 Un poquito Y por favor Entonces Bueno A mí me parece Que la coherencia En este sentido Es súper importante Para ver Cómo Cómo quieres vender Cuánta gente te asalta A diario Invitándote A aprender A crecer En Linkedin Que a mí Muchísima gente Es una plaga Por ejemplo Sí A ver Tampoco es que tenga La bandeja Llena de Mensajes de gente Pero sí que es verdad Que bueno Que muy de vez en cuando Alguien te escribe O alguien te Pero yo creo que también La gente Me da la sensación De que a día de hoy No pasa como hace Uno o dos años Que Como la gente Hacía más spam De lo suyo y tal Como que ahora La gente intenta fijarse Más A quien le escribe Como mínimo Ver Si es Pues por ejemplo Si es alguien Que te quiere enseñar Estrategias para crecer En Linkedin Como mínimo Ver si le estás escribiendo A alguien Que tiene más o menos Seguidores que tú Que luego a lo mejor No tiene que ver Porque a lo mejor Tienes 10.000 seguidores Porque llevas 10 años Escribiendo en Linkedin Y al final Ha sido algo súper orgánico Y a lo mejor Alguien que tiene 5.000 Pero que conoce de estrategias Y esos 5.000 Los ha ganado en un mes Porque ha sabido hacerlo Pues a lo mejor También te puede ayudar Pero bueno Ahí va todo eso De hecho Me he fijado en tu web Que tienes como cuatro puntos Que son claridad Comunicar Atraer y sistematizar Y va muy en la línea De lo que dices De claridad Comunicar Atraer Todo esto Para mí es un resumen O sea Es una manera de resumir Muy rápido Cómo uno puede Utilizar internet De forma estratégica Para Hacer crecer su negocio Totalmente Que hablemos De panaderos Infoproductores O arquitectos Porque en el fondo Se trata de un sistema Es decir Claridad Esta parte Desde dónde lo hago yo Quién soy yo A nivel personal Quién soy yo A nivel profesional Cómo quiero comunicar A quién quiero yo ayudar Esto tiene que ver Para mí La esencia de mi negocio Cómo quiero yo Aportar al mundo Y a la sociedad Yo quiero pensar Que cada vez Estamos en una sociedad Más consciente En la que cada vez Hay más negocios Conscientes Por supuesto Hay grandes corporaciones Pero la cuestión es Qué tipo de negocio Quiero tener yo Oye Y si yo no quiero Tener negocio Y quiero buscar Un trabajo Perfecto Claridad Respecto de lo que Yo quiero de la vida Desde ese punto De claridad Vale Yo estoy aquí Dónde quiero llegar Se trata de un mapa Yo estoy aquí Tendré que lanzarme La ruta Serán dos etapas 25 o 300 Va a depender un poco De la capacidad Que yo tenga Para empezar a andar Entonces A partir de ahí Desde esa esencia Para mí tiene que ver Mucho en cómo módulo Mi comunicación Cómo me presento Al mundo Cuál es la manera Que yo quiero de vender Porque tiene que ver Con vender o venderse Y esto tiene que ver Con la marca Creo yo Y además Con la marca A nivel profesional Es decir Yo puedo ser Un asalariado De mi empresa Y tener una marca Personal potente Y yo puedo ser Un emprendedor O un empresario Y tener una marca Personal potente Al margen De la que tiene Mi empresa Entonces Desde ahí Eso da para otro Eso da para otro podcast También Y luego A partir de ahí Vale Yo ya sé Cómo quiero comunicar Cómo es mi estrategia De captación de clientes De captación O de prospección O incluso Y podemos hablar De canales online Y canales offline O híbridos Porque los que estamos Muy subidos Al mundo digital Podemos pensar En una cosa Súper automatizada Con un canal de ventas Public, no sé qué Email Y vendo Pero no En el caso de la arquitectura Muchas veces Esa parte de embudo De ventas Es híbrido Es decir Me pueden llegar Por canales online O me pueden venir referidos Entonces se trata De tener mucha claridad Respecto de cómo Es tu proceso de ventas Si además Tienes mucha claridad De cómo se ajusta Mi proceso de ventas A mi cartera De productos y servicios Que me da igual Hablar de arquitectura Que de un panadero Ojo Sí, sí, sí Tú eres capaz De hacer que tu puzzle encaje Se trata de sistematizar Y luego ahí Yo creo que ya puede tener sentido Cuando yo ya lo he validado Y yo he conseguido Máclar mis piezas Ahí es donde tiene El sentido realmente Meter pasta en publicidad Y escalar Y creo que Es una manera de explicarlo Que se resume muy bien Y me da igual que hablemos De abogados De arquitectos De infoproductores Perfectamente Yo creo que así Se entiende muy bien Entonces Para mí es Ese gran proceso De esas cuatro grandes partes Lo he contado ¿En qué? Cuatro minutos Pero una cosa es entenderla Y otra cosa es Ser capaz De implementarlo En doce semanas Como muchas Publicidades te dicen No, monta tu negocio En doce semanas Yo me he creído Esas promesas En algún momento Ojo Y yo he construido Una parte de mi puzzle Con esa promesa A lo mejor Pero Oye Es que hay gente Que lo puede conseguir Que lo puede conseguir En doce semanas Y a lo mejor En trescientos meses Yo qué sé Claro Claro, claro Sí, sí, sí Entonces bueno Claro Depende Como decías Hace un ratillo Del tiempo Del dinero De la predisposición Que tengas Y al final De tus factores Personales Que no es lo mismo Una persona Como tú Que tiene tres hijos Que ahora Ya son mayores Y digo Supongo que ya No te dan tanta faena Pero claro Cuando empezaste Irías Irías un poco liada Bueno No te dan tanta Como antes Depende No Vas a evolucionar Al final No te dan seguro Le doy yo faena A mi madre Y tengo 38 O sea que No Evolucionas Antes el niño Es pequeño Y le tienes que dar La comida Y de repente Ahora Pues Lo tienes que Llevar a un entrenamiento Bueno Claro Pues es lo que hay Y bueno Dentro de estos cuatro puntos Que acabas de comentar Hay uno que es comunicar Y bueno Te quería preguntar Sobre esto ¿Cómo te comunicas tú A tu marca personal Arquinómadas Es decir En LinkedIn Redes sociales Es decir ¿Cómo le das Bombo a tu negocio? A través de newsletter Posts Vídeos Cuéntanos un poquito A nivel de creación De contenido ¿Cómo Te posicionas? Pues mira Fíjate También ahí evolucioné Yo creo que también Las plataformas digitales Han evolucionado ¿No? Porque piensa que yo Quise subirme al mundo online Pues 2013 2014 ¿No? Entonces lo típico Ahí que había Facebook Twitter Un poco más ¿No? Instagram A lo mejor En sus inicios Entonces Como yo empecé Arquinómadas Un poco a la Baichevoa Como decimos los gallegos Creo que se entiende bien ¿No? Entonces yo empecé Yo no lo he entendido Pero bueno Vale Pues a la Baichevoa Quiere decir Como sintonizó ¿No? Vale Vale Palabra nuevo Que aprendo hoy Pues yo en aquel momento Medi de alta Bueno yo era súper militante En contra de las redes sociales Pocas Yo no conozco a nadie Más crítica Con las redes sociales Que yo Siempre digo en mis formaciones Que era troglodita digital Entonces yo era súper militante En contra Pero aquel fin de semana Que mi mente hizo aja Fue como Buah Esto es Esto tiene un potencial brutal Entonces ahí fue cuando me di de alta En Linkedin Me di de alta En Facebook Me di de alta En Twitter Yo creo que Instagram Más tarde Y porque Instagram Lo usaba más Para temas personales ¿No? Los arquitectos somos muy visuales Entonces me iba de viaje Sacaba una foto bonita Pero no con mi intención De vender a lo mejor ¿No? Ok Y entonces empezaba Empecé a compartir Lo que yo sabía ¿No? Súper anclado En generar contenido A través del blog Yo soy muy fan del SEO Y de la generación De contenidos Entonces Pues como el campamento base Era la página web De Arkinomadas Y el blog Que en aquel momento Yo intentaba Escribir un Un artículo a la semana Vale No me daba la vida Para más tampoco Y lo difundía en redes En aquel momento Fíjate Tenía súper claro Y esto ya me voy Quizás a 2016 O así Que YouTube Podía ser un canal Pero ahí El miedo a la exposición Me pudo muchísimo Me he subido a YouTube Pues hace Dos años y medio Tres tranquilamente Y entonces Bueno LinkedIn todo el rato También ¿No? También ha sido Una manera de crecer Súper orgánica Desde compartir Mi contenido Mi manera de Ver el mundo La arquitectura De todo el valor Que aportamos Los arquitectos A la sociedad ¿No? Y comunicar Desde mis valores Entonces Pues nada Generaba contenido Sobre todo en el blog A partir de ahí Lo compartía en redes En el momento En que me subo a YouTube Ya hay como mucha También más claridad ¿No? Respecto de que Para mí era súper estratégico LinkedIn Y que YouTube Podía ser un canal Que me ayudara También a ganar audiencia ¿No? Yo soy como muy fan De ¿Vale? Me hago fuerte En un sitio Que en mi caso Es LinkedIn Y desde ese sitio Donde yo soy fuerte Voy colonizando Nuevos territorios ¿No? Bien Entonces bueno Para mí es súper Es súper prioritario Y estratégico LinkedIn YouTube también Me gusta hacer Por ejemplo En el canal de YouTube Me gusta atraer gente Que creo que puede aportar A hacer a los arquitectos Click ¿No? Porque hay muchos Que están todavía En el mundo Del siempre se hizo así Solo puedo vender arquitectura En 50 kilómetros No sale a la redonda Entonces me puedo traer Alguien como tú Para hablar de contenidos Que es una cosa Que hemos hablado De que te vendrás En breve ¿No? Y me puedo traer Alguien que hable De ventas O me puedo traer Proyectos de arquitectura Que me interesan Porque aportan Al mundo ¿No? Porque para que la gente Lo entienda Cuando hablas de O sea Cuando hablas de LinkedIn Pues ya Yo ya sé que das tu opinión Sobre ciertos temas O no Y etcétera Pero cuando hablas de YouTube Yo sé que Tienes un podcast ¿No? Allí Y grabas entrevistas ¿No? O grabo entrevistas Es decir Explica un poquito Lo que haces en YouTube Para que la gente Que te pueda buscar también Y lo entienda Como yo voluntariamente No he querido ser Muy agresiva En la captación ¿Vale? De potenciales clientes Esto también Súper Agradecida Por un amigo mío Que se llama Juanjo Bande Que es YouTuber Del mundo de la arquitectura Él es arquitecto Y es también muy metido En el mundo del alquiler Vacacional Que ha sido cliente envío Y tenemos muy buena relación Estrecha amistad De hecho hacemos En el canal de YouTube Una cosa que se llama Batallas de arquitectos Entonces Ostras Como las batallas de gallos Pero de arquitectos Sí, sí Entonces Ahí queremos ser Voluntariamente disruptivos Entonces Podemos hacer una batalla Hablando de Instagram para arquitectos O ¿Qué pasa si te dicen Que eres demasiado caro? Y entonces Es una manera Para nosotros Es un divertimento ¿No? Pero también Es una manera De generar contenido Trabajando tres triángulos Yo creo ¿No? Simpatía, autoridad Y confianza Y confianza Es decir Cuando tú Hablas de Cómo conseguir más clientes Lo puedes hacer Desde el Me pongo el gorro De profesor Y para no sé qué Hay que montar un funnel Tal no sé qué Ese no era el tono Que yo quería Entonces Por ejemplo En las batallas El que ve los vídeos Descubre mucho valor Porque yo hay veces Que me las veo Dos años más tarde Y alucino De lo bien que nos quedaron Es decir Me siento muy satisfecha De lo que salió Entonces Elegimos temas Cada X tiempo Y nos sentamos Y grabamos Un par de ellas O tres O lo que sea ¿No? Y las voy combinando Con las Con las entrevistas Y en las entrevistas Trabajo más La parte de Dar a conocer Un proyecto Pues bien Porque es un cliente Que ha trabajado conmigo Y yo no quiero Que vengan al canal A decir Es que Paula es maravillosa Y no sé qué No Si no Vale Vamos a hablar De tu proyecto Y por el camino Explícale a la audiencia Porque es importante Subir en ese internet Que tiene Cómo puedes Transformar tu negocio De arquitectura En clave digital ¿No? Y a partir de ahí Hablar Y ahora Estoy iniciando La aventura del podcast Que me siento Súper novata ¿No? Entonces Estoy grabando Entrevistas específicas De podcast Para el podcast Y claro Tengo un montón De contenido de YouTube Que quiero reciclar También Porque creo que también Este es un gran aprendizaje Ah, porque todo lo de YouTube Lo tienes en YouTube solo Lo que ahora Lo que está en YouTube Está en el podcast El podcast está Vale, vale Por eso antes Antes de empezar a grabar Me habías preguntado El tema de Cómo publicar En los canales Y yo pensando Pero si tú ya tienes un podcast Vale, vale Porque lo tienes solo en YouTube Vale, vale, vale Claro En este momento Vale Bueno, pues está muy bien Lanzar el podcast Mejor hecho que perfecto El día de mi cumpleaños Que lo lancé Cumplí un poco el reto Porque conseguí lanzar El primer capítulo Pero ahí me quedaba Hoy no la Navidad Y ahí me he quedado Y entonces bueno Te compartía Que he tenido ahí Un tropiezo técnico Y que estoy un poco Y estoy hasta arriba De trabajo Y no No le prestaba La atención Que necesitaba Pero bueno Que tengo Varias entrevistas ya Preparadas y listas Para darle a publicar Vale Y entonces mi idea era Eso Con esta idea de Que tu vida personal Este totalmente alineada Con tu negocio Y yo tengo claro Que no quiero sentir Que esto es un esfuerzo Entonces mi idea es Vale Que alguien que invito Para hacer una entrevista A partir de ahora Se pueda publicar En el podcast y YouTube Pero para yo tener También un poco de respiro Ir subiendo también Antiguas entrevistas De YouTube Al podcast Claro Para tener margen De manígora Porque al final Yo ahora estoy en un punto En el que viajo Más que los baules De la piquer Y el día tiene 24 horas Para todo Ahora eres más nómada Que Arqui Yo soy Arqui nómada No pero fíjate Que disfruto mucho Esto también tiene Mucho que ver Con la parte De crecimiento personal Yo llego a ese punto En el que con el trabajo personal Me di cuenta De que No A ver Me gusta mucho diseñar Y me gusta mucho diseñar La arquitectura Pero me apasiona El marketing Entonces me he dado cuenta De que a lo mejor Brillo más En el mundo De la comunicación Que no explícitamente En el mundo Del arquitecto Entonces Cuando uno encuentra Su camino Claramente Yo creo que es uno De mis dones En la parte De comunicación Pues yo he encontrado Mi camino En acompañar A otros compañeros A que brillen Con su arquitectura Y yo brillo En lo mío Y les ayudo Entonces cuando me llama Un cliente Me dice Es que me han encargado Un proyecto No sé qué Y ahí me entra Un bolo aquí Y digo Si me lo llega De encargar a mí ahora Me da algo Y a lo mejor Lo supería Pero es como Joder que guay Disfruto muchísimo Porque lo hemos conseguido Pero es como Vale Ahora No es mi camino No te digo Que dentro de cinco años No lo vaya a ser La vida es cambio Pero yo ahora Estoy súper centrada En el proyecto Y súper feliz Que creo que es muy importante Bueno Creo que es importante Lo que comentas Porque también Saber dónde Bueno No quiero hablar De limitaciones Pero saber Cuál es el punto fuerte De cada una Te hace Bueno pues saber Para qué vales más Y como tú dices Si tú brillas más En este apartado De la comunicación Y en ayudar A otra gente Más que En hacer planos Por así decirlo Pues Pues me parece Me parece O sea Súper honesto Por tu parte Y creo que eso Es una de las cosas Que te van a hacer Llegar más lejos Con aquello Que tú Que tú te quieres Dedicar Yo creo que En mi caso también La comunicación Se me da bien Y bueno Tú lo sabes Pues porque estoy También Estás dentro De la membresía Que bueno Pues a mí lo que me gusta Es eso Ayudar a otras personas A que se ayuden A comunicar mejor Pues en LinkedIn O en redes sociales Y bueno Pues es una cosa Que a lo mejor Yo hace cinco años No pensaba Que se me iba a dar bien Porque tampoco Es una cosa Que hiciera de forma Tan proactiva Y ahora que sí Que lo estoy haciendo Y bueno No lo estoy promocionando Ni nada Pero también Pues he hecho Alguna mentoría privada Porque claro Al final Pues es lo que dicen Como género contenido La gente Me conoce La gente sabe Cuál es mi rollo Pues la gente Me va pidiendo cosas Que sin yo Estar promocionándome También por eso Es uno de los motivos Por los que estoy Tardando en abrir La membresía Y es porque Por el camino Me van surgiendo Otras oportunidades Que no estoy comentando En ningún lado Porque son temas Más de one to one Y bueno Pues las oportunidades Hay que aprovecharlas Pero Es súper interesante Y importante El entender Que Cada uno Tiene su camino Además Tú puedes Irte De Barcelona A Pontevedra Tú estás en Barcelona Y en Pontevedra Y tú puedes decir Vale Me voy en autobús Me voy en avión No Me voy a hacer Un camino y medio De Santiago ¿No? Quiere decir Uno elige su camino Oye Y si decides ir andando Y cuando estás en Pamplona Decides subirte al tren Está perfecto igual Y los demás No tenemos nada que decidir Entonces entender eso Es como que Aprendes también Esto es más místico ¿No? A fluir con la vida Y entender que tú vas Labrando tu camino Que se hace camino al andar Y que está perfecto ¿No? Sí, 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 sí Te explicas Y te entiendo perfectamente Porque Yo hace poco Pues desde ahora Estamos en febrero ¿No? Finales Yo estaba en mi trabajo Full time Y claro Y con mis proyectos Y con todo Y mis cosas Y eso ¿No? Como que Al final No No me daba la vida Para todo lo que quería hacer ¿No? Y hace unos meses Decidí bajarme de horas O sea En vez de a 40 horas Estoy a 30 horas Que decir Tampoco es una cosa Muy loca ¿No? Pero Ostras Esto me hace ganar Una serie de horas al día Que me hace ir mucho más tranquilo Y como tú dices ¿No? Fluir con la vida ¿No? Y a no ser que Ayer lo hablaba también Con un compañero de trabajo Digo Desde que me he bajado de horas A no ser que tenga algo Tengo que ir al médico O quiero madrugar Por algo concreto Es que no me pongo en el despertador Y yo sigo mis proyectos Como hasta ahora Y si un día Como hoy ¿No? Hoy a las 8 de la mañana Ya nos hemos despertado Pues venga Pues para arriba Y aprovechas más el día Pero si un día te despiertas A las 10 Y no Si un día me despierto a las 10 Y no aprovecho tanto el día Bueno Pero yo ya lo sé ¿No? Es como que yo ya lo sé Soy consciente Y tiro para adelante ¿Y el cambio a nivel emocional? Bueno No, no Claro, claro, claro Es que Es que por eso Desde donde haces las cosas Es esencial también Claro, claro Y al final La mentalidad Sino desde Donde lo hago Y para qué lo hago O sea Yo quiero hacer las cosas Desde la Desde la comodidad Entendiendo comodidad Como Como que me sienta cómodo Haciendo lo que hago ¿Sabes? No No que tenga un estrés Por hacer de Bueno, tengo que publicar Un newsletter Tengo que publicar un podcast Tengo que hacer esto Tengo que hacer lo otro Hablando de eso ¿No? Y yo he estado Dos años y medio Prácticamente Dos años y pico Sin fantar Un solo día A la A la A la newsletter Al correo Yo siempre he dicho que Casi Escribo un email Casi diario ¿Por qué? Porque yo sé cómo es mi vida Con tres niños O sea, si mañana se me pone un niño malo O lo que sea Y se acaba el mundo Entonces Yo no quiero vivir sintiendo encima El yugo de Ah, es que tengo que escribir el email Claro, claro, claro Yo quiero hacer el email Porque disfruto mucho ¿No? Que bueno Hemos hablado de canales de comunicación Y no ha salido el email Para mí el email es O sea, si alguien quiere descubrir a Paula Se tiene que suscribir Y leer mis emails Porque yo lo que comparto en los emails Bueno, se puede vislumbrar algo en YouTube A lo mejor, ¿no? O en LinkedIn Pero, o sea, yo ahí soy más yo Porque estás en mi casa Sí, sí, sí Recibes los emails Porque tú te quieres apuntar Oye, y si te gusta lo que lees Perfecto Y si no, te vas de baja No hay ningún problema, ¿no? Pues fíjate Después de dos años y pico Escribiendo el email diario Porque para mí era un tema de compromiso ¿No? Porque al principio era súper inconstante Uy, perdona Que soy doña Alarmas Perdón Era súper inconstante Y entonces A lo mejor tardaba tres meses En mandar un email Y luego el reto fue Vale, voy a intentar Por lo menos una vez a la semana Luego tres veces a la semana Era como un tema de autosuperación Cuando ya estaba en el email diario Me junté este año A finales de año Que estaba dando un curso En el Colegio de Arquitectos de Madrid Con muchas horas de dedicación Organizando un evento presencial Y fue como A ver, Paula Tanto estrés, ¿no? Que es que no pasa nada Si hoy no mandas un email Y entonces cogí En el punto de la Constitución Mandé un email Y dije Mira Tengo la semana que viene el evento Estoy en un punto En el que entiendo Que tengo que meter la energía Donde realmente Tengo que meterla De aquí a final de año Voy a fluir ¿Qué me apetece escribir un email? Lo escribo ¿Qué no me apetece escribir un email? Pues no lo escribo Oye, ¿y vivo de desahogada ahora? ¿Verdad? Sí, sí Pues mira, estamos 27 de febrero Pues en vez de llevar Los, ¿no? Casi 60 emails Del año Estoy en 45 a lo mejor ¿Y qué pasa? Bueno, y ya son muchos, ¿eh? Y ya son un montón A veces nos ponemos esta presión ¿No? De Empiezo un proyecto Y tengo que hacerlo Pa, 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 ¿no? Yo creo que está bien Autoexigirse Pero también Entender Que Esto lo digo Mucha, mucha gente Que me pregunta, ¿no? Perdón Entender que Sí, la gente te sigue Y te sigue Porque le gusta Como comunicas Porque le gusta Como escribes Lo que sea Pero la gente Tampoco está Como pendiente La gente no tiene Una alarma En su móvil Para Saber si has mandado Una newsletter o no ¿Sabes? Claramente A la gente Le gusta lo que pones Si no, no te seguirían Pero que no pasa nada Si en vez de publicarlo Hoy lo publicas mañana ¿No? Sí que es verdad Que entiendo Que ahí la parte esta De autoexigencia De que ya no es más Por la gente Sino más por ti Decir Venga, yo no quiero Como mínimo uno a la semana Pues, ¿no? Fíjate, para mí No quiero fallar Pero Para mí El ejercicio fue Vale Si yo escribo uno a la semana Voy a escribir 54 emails en un año Si yo escribo uno al día Voy a escribir 365 en un año La O sea La capacidad de mejora Que yo tengo Si me comprometo Va a ser Vamos De la otra manera Necesitaría Cuatro años y pico Y si Así en un año Apalanco ¿No? Entonces ¿Qué ha pasado Como consecuencia De ese compromiso? Escribo mucho mejor Muchísimo más rápido O sea, a mí antes Me podía llevar Dos horas y media Escribir un email Y hay ahora Emails que hago En nueve minutos Y probablemente Con mucho más valor ¿No? Y mucho más intenso Y entonces Pero claro Eso no lo hubiera conseguido Si yo no hubiera estado Dispuesta Dedicar mi tiempo Porque eso sí que es mi tiempo Que es lo más precioso De mi vida A eso ¿No? Y además Por ejemplo Yo he descubierto Que me gusta muchísimo escribir Cosa que a lo mejor Sí que tenía más claro Que uno de mis dones Es la comunicación Pero en qué canal ¿No? Es que engancha Es como liberador ¿Verdad? ¿No? La gente Yo creo que la gente Que tiene newsletters Ya no te digo que diarias ¿No? O semanales Como que al final Empiezas un poco Por compromiso contigo misma De decir Venga Un canal de comunicación Que sé que está bien Tener el mail de la gente Es una conversación Más directa ¿No? Pero al final Como que Como que te engancha Y a mí me pasa también Lo mismo Que yo empecé Publicando un mail diario Durante X meses Y al final Dije Vale Voy a empezar Cada vez reduciendo menos Entonces de repente Publicaba 5 a la semana Luego 4 Y ahora ya Lo que hago es que mando Uno el lunes Uno el miércoles Y el viernes mando uno Pero porque publico podcast Y escribo algo Para presentar el podcast Y fíjate que Como que Noto que mi marca Personal Y profesional Y contenido ninja Y todo Como que se va dando A conocer cada vez más Cuando cada vez Le estoy dedicando Menos esfuerzo En ese sentido Sí que es verdad Que en LinkedIn Sí que sigo publicando Cada día Pero bueno En LinkedIn Ya como que No voy tan enfocado A la conversión Sino más A que la gente Me conozca Pero Sí 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 Pero totalmente alineado Con lo que dices Y sobre todo Encontrar el punto En el que te sientas cómoda Y sobre todo eso Entender que la gente Que sí que Que para ti es Vale tengo que mandar Un mail a toda mi lista Pero la gente abre su correo O sea no sé Mira yo es que abro mi correo Y tengo 72 mails En una de las cuentas ¿Sabes? O sea Claro A lo mejor A lo mejor La newsletter Que yo he mandado A mis 820 y pico Suscriptores Que tengo ahora En contenido ninja A lo mejor La mitad Ni lo leen Bueno a lo mejor no La mitad ni lo leen Porque las estadísticas Las puedes ver ¿No? Entonces No hay que amargarse tanto Así que A mí me gusta La parte de recurrencia Porque es verdad Que como no todo el mundo Lee tus correos Claro Si lo mandas uno La probabilidad De estar en la cabeza De la gente Es más limitada Que si mandas 5 A la semana Total 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 Que está perfecto Porque no es Para mí no es tanto El trabajar mucho Como trabajar inteligentemente Entonces Es vale ¿Cuánto tiempo tengo? Es estratégico para mí LinkedIn ¿No? Como dices Pues en LinkedIn Sí tengo presencia diaria Pero de repente Pues el email lo paro ¿No? Porque prefiero Tomarme un tiempo para mí Y despertarme con el día Y si abro los ojos A las 8 Está perfecto Y si las abro a las 10 Está perfecto Y si dentro de 3 meses Dices Pues ahora uno diario Pues uno diario Sí, sí No, claro Y se puede variar ¿No? Tampoco nadie Tampoco nadie te va a decir Es que ahora estás haciendo esto Es que ahora estás haciendo el otro Oye, pues en tu newsletter Puedes hacer lo que te dé la gana Sí, sí Bueno Hemos hablado un montón Yo creo que hemos aprendido Un montón de cosas De hecho Hay una palabra Que tengo apuntada aquí Que mientras estaba preparando Un poquito el guión del podcast Me he equivocado He puesto una R de más Y me ha salido Arquitectura Lo digo por si lo quieres Como nombre para Cuando hagáis un podcast De estos que os quedan densos Le podéis llamar Arquitectura Para una batalla Me gusta Para una batalla Tengo que verme una de esas Me ha llamado la atención Lo de las batallas De arquitectura Pero bueno En fin Bueno Pues para terminar Y aprovechando ahora Que estás hablando De la newsletter y demás Bueno pues Cuéntale a los oyentes Dónde pueden suscribirte A tu newsletter Dónde te pueden encontrar Al final Creo que cuando uno ya Tiene cierto recorrido digital A poco que busque tu nombre O tu marca en Google Aparecen cosas En mi caso Si buscas Paula Rivera Lamata O buscas Arquinomadas Con K-N-O-W O Arquinomadas Da igual Yo creo que saldrá igual Aparece la página web Te puedes suscribir En arquinomadas.com Barra recursos Ahí tengo recursos Super variados Desde un ebook En el que hablo De los cinco errores Que llevan a los arquitectos A la ruina Como una calculadora Para ayudar a tomar Conciencia de Lo que vale tu tiempo Porque es una cosa Que no En nuestro sector Hablo de arquitectura Construcción Pasan otros Pero yo hablo del mío Esa Esa toma de conciencia De no puedes regalar Tu trabajo O dar tu trabajo gratis Entonces bueno Tengo una calculadora En Excel Para ayudarles un poco A que metan Sus gastos fijos Y que sepan Como poco la hora Sale a 18.42 O 50 O 2 Vale Entonces bueno Pues si tu hora Sale a 50 Redondeando No vendas tu trabajo A 18 euros la hora Porque estás O sea Para eso es mejor Cerrar el siringuito Porque piensa que además En el mundo de la arquitectura Ya no es solo el trabajo Es toda la responsabilidad Que adquieres Cuando tú estás firmando Un proyecto Entonces bueno Hay recursos de ese estilo Prácticos Que pretenden ser prácticos Y si no Pues nada Eso Te suscribes Y recibes Los casi Y correos diarios Y ahí comparto de todo Me puede dar Para hablar de ventas Como temas más de coaching Que por el camino No lo he contado Pero me certificaba En coaching Es decir Yo en el email fluyo Entonces lo que me vibra Tengo que contar Yo ahí lo cuento Al que le guste Y si no Pues tienen el botoncito De suscribirse Y ya está Y se dan de baja Bueno pues Bueno Igualmente dejaré El enlace En la descripción De este episodio Del podcast Para que la gente Lo pueda ver Dejaré también El enlace A tu Linkedin Por si alguien Quiere conectar contigo Pero bueno Si buscas Claro Antes he dicho Si pongo Paula Rivera En Google Que me saldrá Y lo primero Que me ha salido Es una cirujana plástica En Málaga Luego sigues bajando Y el primer Linkedin Que sale Ya es el tuyo O sea que muy bien Posicionado El Linkedin Esto no lo hemos contado Por qué elegí Arquinómadas Porque fíjate En aquel momento Había una Artista De telenovelas Venezolana Que se llamaba Paula Rivera Entonces Paula Rivera Me parecía Enormemente largo Y fue como También que tuve Ese momento Ajade No yo soy Yo soy Arquinómada Y quiero trasladar El mensaje De que si te subes Al mundo digital Tu negocio Puede crecer Entonces fue como Vale Esto es también En ella Y bueno Ahí hubo también Un trabajo De evolución De marca Y de propuesta De valor Interesante Pero ya no salimos De El ratito Que habíamos quedado Genial Bueno pues Pues bueno Pues lo dicho Pues dejaré Todos estos enlaces Aquí abajo Os invito A conocer Más a Paula Tanto si os gusta El mundo de la arquitectura Como si no Porque la verdad Es que bueno Yo no es que esté relacionado Con el mundo de la arquitectura Todo lo contrario O sea no No Bueno es que lo que yo cuento Le vale a panaderos O a abogados Por eso digo Que lo que ella cuenta Sirve para todo Quiere decir Que no es un impedimento Para que Para que le sigáis Pero bueno Espero que Que os haya gustado Este episodio Espero que hayáis aprendido Que hayáis tomado nota De todas las cosas Que nos ha Que nos ha explicado ella Y nada más Nos escuchamos En el siguiente episodio Si Paula Quieres decir Algo más Antes de terminar Es tu momento Y ya cuando acabes Despides tú el podcast Yo quiero darte las gracias Jaume Por este ratito Me ha hecho mucha ilusión Estar contigo Y verte la cara En vivo Pero además Os quiero recomendar Que os apuntéis A la membresía Porque yo me apunté Como un divertimento Ahí lo voy a confesar Pero es que Jaume es un doer ¿No os imagináis? Lo que comparte dentro Y lo bonita Que es la comunidad Es de gente Que quiere crecer Súper generosa Y bueno A mí me gusta Yo siempre he pensado Que dos más dos Muchas veces Suman más de cuatro Pues muchas gracias Ahora tengo presión Por volver a abrir La membresía Ahora que has dicho Que se apunten Pero bueno Haremos lo posible Muy bien Pues nada más Un placer Haber estado contigo Este ratito Y nos vamos viendo ¡Gracias!